En compañía de su familia y con la energía que lo caracteriza, el Dr. Marlon Mora fue juramentado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica como el nuevo director del canal UCR. Entre sus retos están poner el canal al servicio de otras instancias de la UCR para fortalecer la opinión en torno a temas de la realidad nacional. Marlon Mora es periodista de profesión y fue presidente del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación en los años 2014, 2015 y 2016. Su amplia trayectoria en el campo académico de investigación y de docencia, así como su experiencia y rasgos personales, fueron tomados en cuenta para su elección. Nos interesó mucho la experiencia profesional que cuenta la persona, aspectos como elementos de liderazgo, manejo de personal, aspectos de claridad de lo que es la interdependencia de los diferentes sistemas de medios que existen en la Universidad de Costa Rica, la radio y el periódico y en este caso el canal de la Universidad. Tener la claridad que dentro del marco referencial de la misión social que tiene la Universidad, cuál es el papel en este caso del canal de la Universidad. El desafío del canal UCR de cara a la digitalización de la televisión, refrescar la imagen y llevar la señal a todo el territorio nacional son algunos de los retos como nuevo director. Uno es trabajar con los medios de la U, con la radio y con el semanario, que además han venido haciendo un trabajo fructífero y potente. Lo otro obviamente obedece a la cobertura de un medio de servicio a nivel público y nacional que es nuestro medio universitario. Y en ese sentido tenemos que contar con un apoyo muy importante de parte del Consejo Universitario. El Consejo Universitario realizó el nombramiento de la sesión 6078 del pasado 9 de mayo, según el Reglamento General del Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Marlon estará al frente del canal UCR por cuatro años.